Se dio la operación reconquista que pregona Panorámica Deportiva, se dio en las dos categorías, vayamos por parte, primero en Sub-18, que goleó, que ganó bien, que Justiciero 3-1, que comenzó a tocar bien la pelota Paisandú, que distribuyó el juego, que jugó por las bandas y que posteriormente allí estuvo ingresando el Miche, por punta derecha, Callejón del 8, sacó Miche Elena, Rodrigo, Bombazo, Cruzado y puso en un acero. Y allí Paisandú siguió insistiendo, ofendiendo y comenzó a transitar en mitad de cancha y arriba, tanto Luberiaga como su compañero de avanzada, logró formar ese Dream Team en la parte ofensiva y Giraldi convirtió el primero de los dos suyos para poner el 2-1, después volvió a meter Chucho en el área rival para poner el 3-1, que fue definitivo frente a los Patricios, jugó bien Paisandú, merecido algún gol más, estuvo a punto de convertir, pero no supo o no pudo convertir. Ganó bien, Justiciero, es campeón del Regional Norte, cedió lo que pregonó Panorámica Deportiva, Operación Reconquista en casa en el 2012. ¡Gol! 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 ¡Gol campeón! ¿Primer objetivo cumplido? Sí, por suerte costó, pero bueno, después de reponernos de ese partido contra Rivera, nos dio más fuerza, nos ayudó a poner los pies en la tierra y a creer un poco más en nosotros, y por suerte pudimos revertir y hoy estamos dando la vuelta. Ahora es más difícil, si viene otra instancia, son partidos de ida y vuelta que hay que seguir asegurando. Sí, sin duda, los rivales más complicados quedan ahora para enfrentar, pero creo que esto nos ayuda a tener más confianza en el equipo, más confianza en el trabajo que venimos realizando y de alguna manera a darnos un poco más de personalidad y a hacernos respetar en lo que es el interior. El sábado va a tener otro tipo de competencia, un partido internacional para adquirir experiencia. Sí, tenemos un amigo que está dirigiendo allá en Berazategui, en Quilmes, Buenos Aires, y me pidió para hacer un cruce y lo vamos a llevar a cabo, si Dios quiere.